La desgarradora confesión de Ana María Aldón sobre el cáncer terminal Ana María Aldón ha sido protagonista de las portadas en los últimos meses. Su situación con José Ortega Cano ha dado de qué hablar, y la ha dejado expuesta frente a la prensa. Muchas fueron las especulaciones y las fake news sobre ella, algo que la afectó muchísimo. Este sábado, Ana María Aldón se refirió a sus orígenes, y a cómo fue su vida en Sanlúcar de Barrameda. En sus palabras, ella ha mencionado que tuvo momentos muy malos y que sus primeros años fueron difíciles, a pesar de que aprendió a ser una luchadora. La esposa de Ortega Cano se refirió al tema, y dejó en claro que tuvo situaciones tristes que la atravesaron. En su aparición televisiva, habló de su padre y de lo que significó para ella las cosas por las que tuvo que transcurrir. Nunca he querido pensar en que me puedo parecer a él. La diseñadora ha contado en su participación por supervivientes que éste había sido muy cruel con su madre y eso ella no puede perdonarlo. El vídeo que han grabado sus familiares, y que se lo han emitido en el programa, señalaron cómo la defendía de los ataques. En su relato mencionó, fue un paso importante el que di en el Realty, porque es algo que te va carcomiendo y tenía la necesidad de decirlo, puesto que mi madre ya tiene una edad. Quería pedirle perdón a mi familia. No es su culpa que haya crecido de aquella manera, y que mi personalidad se formara en dicho entorno, agregó. Soy valiente, pero he afrontado muchas cosas. Ana María Aldón se refirió a cómo vivió los años en los que Ortega Cano estuvo en prisión. Hubo un momento donde no podía levantarme de la cama, llegó un especialista y empecé a tomar medicación en el año 2014. Me vine abajo por la presión mediática y por todo lo que estaba ocurriendo, mencionó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.